Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y con esto, yo creo que con esto ya directamente a toda Argentina, Canelo, directamente no sé, me parece que no debes pisar a Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi. Es como decir algo también en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego. ¿Qué tal camaradas? ¿Cómo están? Hacerle 4 a Arabia Saudita parece misión imposible para México. Tata, ¿lo ve posible? Hace 15 días jugamos un partido con Irak y metimos 4 goles. Si eso es un argumento, no sé, pero nosotros somos muy capaces de generarnos 10 situaciones de gol como contra Paraguay y no hacer ningún gol, o hacer 5 situaciones como contra Irak o 6 situaciones contra Irak y hacer 4 goles. Entonces a mí lo que más me preocupa es que el equipo tenga volumen de juego. El volumen de juego que tuvimos contra Polonia, pero con mayor claridad a la hora de poder realizar jugadas de gol. Guardado también es positivo. Creemos en nuestras posibilidades, claro que sí, creemos en nuestras posibilidades. Nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Creemos en que somos capaces de ganar nuestro siguiente partido y vamos a intentarlo obviamente hasta el final. ¿Y ustedes qué tan positivos son para el juego de mañana, donde hay que ganar 4-0 para no pensar en lo que sucede entre Argentina y Polonia? Los leo. Se confirma que Tata Martino no seguirá después del Mundial de Qatar 2022. Las razones, salud y familia. Acaba de tener una nieta y quiere disfrutarla, le dijo una fuente a récord. El que sí sigue es John DeLuisa. Pase lo que pase frente a Arabia. Los dueños reafirmaron su confianza y será el líder para el proyecto del 2026. Se enteró David Medrano. Guardado habló por el medio argentino TIC Sports sobre el tema Canelo Messi. Sé la persona que es Leo, quizás. Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles. No solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas. La playera del piso era la mía. Me quedé con la suya. E igual, la puse en el piso porque es como ordena la utilería. Dijo Guardado. El Kun Agüero siguió con el tema frente a una cámara. A mí me dio bronca, pues sobre todo Messi, que es una persona. Nunca contestó mal. Nunca, nunca le dijo nada a nadie. Es muy buen pibe. Y buscá justo, justo a él. Con él no. No, porque si me decís otro, que bueno, que por ahí es rebelde, te diría. Sí, pero justo Leo, que Leo es más bueno que no. Yo preferiría no calificar a un mundial y tener un proceso largo de ocho años. Dijo Oribe Peralta sobre el estancamiento en el fútbol mexicano. Alexis, ¿se va a Europa? Esto dijo Fernando Hierro. Esa ya no es una decisión nuestra. Alexis está claro que es un magnífico jugador. Todo mundo lo sabe. Está compitiendo con su selección. Queremos que esté tranquilo. Que compita bien y que con México llegue muy lejos. Porque eso es bueno también para el fútbol mexicano. Dijo Hierro. Larcamón en pláticas con León. La fiera deberá pagar unos 2 millones de dólares al Puebla porque a pesar de que lo dejaron ir, le aclararon que si decidía fichar por un equipo mexicano, aún debía pagar una cláusula pues le restaban dos años de contrato. El paraguayo Ángel Romero recibió las gracias del Cruz Azul. No entró en planes del equipo. Portugal presentará pruebas ante FIFA para que le den este gol a Cristiano, dicen desde España. En Portugal comentan que esto es falso y no se presionará a la FIFA para que cambien el autor del gol. Adidas informa que gracias al sensor que hay dentro del balón pueden detectar si hubo alguna fuerza externa que desviara el balón, aunque sea un poco. Somos capaces de mostrar definitivamente que no hubo contacto de Cristiano en el gol del juego. No se pudo medir ninguna fuerza externa sobre la pelota como se muestra por la falta de latido en nuestras mediciones y en el gráfico adjunto. Escribió la marca. Benzema, ¿vuelve? Así respondió The Champs. Sobre Benzema saben la situación. No sé quién ha dicho que podría volver. Hablé con Benzema después de que se fuera de la concentración después. No sé qué quieres decirme con esta pregunta. Me encargo de 24 jugadores aquí. No me encargo de los que no están como Kimpembe o Pogba también. No voy a hablar de cosas que no ocupan mi día a día. Dijo Didier. Cabradas, es todo por ahora. Ya saben que pueden suscribirse en este instante si no lo están. Aquí andamos todos los días. Gracias por el apoyo. Bien atentos. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!